Julio González, coordinador político del PRD, manifestó que han interpuesto ante el Consejo Supremo Electoral dos escritos en la que solicitan reposición de su personería jurídica y que hasta el momento los magistrados no le han dado respuesta y agrega que por lo pronto están trabajando y organizando sus estructuras. Esperamos que no respondan porque hemos dicho y lo seguimos diciendo que todo lo actuado está fuera de ley, no hay base legal por lo que ellos suspenden nuestra personería jurídica. Y en cuanto al quehacer, pues estamos organizándonos, estamos trabajando en nuestras estructuras territoriales, estamos reforzando las estructuras tanto a nivel departamental y municipal. Seguimos trabajando con nuestras estructuras, esperando que el Consejo Supremo se pronuncie y resuelva favorablemente respecto a nuestra personería jurídica. González dijo que su personería jurídica es rescatable, pero depende de la voluntad política de los magistrados. Legalmente es rescatable porque no hay base legal, no existe base legal el por qué la suspenden. Pero esto también depende de voluntad política de los que están en el gobierno. Si no hay voluntad política de regresarla, pues no la tendremos. A los magistrados del Consejo Supremo Electoral, tenemos los dos recibidos de los dos documentos. Es importante señalar que nosotros pedimos reposición y no apelación, porque según la reforma electoral no caben los recursos de apelación o de amparo, no existen. Anteriormente, cuando quitaban una personería jurídica, uno recurría a la Corte Suprema de Justicia, a lo constitucional de amparo. Ahí recurría uno a ampararse, pero ya eso fue suspendido de la actual ley electoral que aprobaron recientemente. Entonces no cabe el recurso de amparo, ya no existe. Por eso nosotros hemos pedido reposición que se nos reponga nuestra personería jurídica. El Consejo Supremo Electoral canceló su personería jurídica al PRD el pasado 19 de mayo. Noticias 12, Darlen Tellez.